Hola, somos Irene Ferreiro y Kamala Ronchese de Scam España. Si queréis saber la respuesta de estas dos bisexuales promiscuas a tu pregunta de si queremos hacer un trío, tenés un vídeo encantador. ¿A que sí? Sí. ¿Qué significa ser bisexual? Todavía hay gente que no lo sabe. ¿Qué te gustan más, los hombres o las mujeres? Vos, tu opinión personal. A mí me parece que me gusta todo el mundo y no depende del género político con el que se identifique. Acá lo divertido es follar. No puedo decir eso, soy muy chiedren. Te van las tías porque no has probado una buena polla. A lo mejor es porque los tíos no saben dónde está el clítoris. La he probado, pero también me gusta el otro, lo siento mucho. Lo siento que te ofenda, que me gusten. ¿Te da igual la carne que el pescado? Sí. No sé. Gracias por parafrasear lo que he dicho. La bisexualidad no existe. ¿Vale? Y ahora desaparezco o algo, no sé. Sí, claro que existe y hay más dode peña bisexual en el mundo. Mira, aquí tienes dos ejemplos. Las personas bisexuales disfrutan de los privilegios sociales heterosexuales. Ojalá pueda hacer mucho sumo a mi cara. Si estás con un tío, sí. Si estás con una tía, de repente esos privilegios desaparecen. Aparte de eso siguen invisibilizando tu sexualidad. Así que muy bonito no es que digamos. Si eres bisexual eres promiscua, una viciosa por naturaleza. No. Ya, pero no digas un bisexual. Las mujeres bisexuales buscan sexo, mientras las lesbianas buscan amor. ¿Por qué? O sea, estáis diciendo que las lesbianas no tienen sexo. Las bisexuales no tienen amor. Es una cosa hablada. Madre mía. No puedes tener lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Fija la montana, ¿no? Eres una hetero curiosa, pero tranquila. Seguro que vuelves. Solo es una etapa. Dios mío, me han dicho esto cada vez que he salido del armario. Qué mal. No, pero no es una etapa. Resulta que me voy a quedar así toda la vida y, bueno, será la etapa de aceptación la que tienen ellos. Porque, en fin. Ya. A mí me llegaron a decir que algún tendrás que elegir, porque si te casas con alguien va a ser o chico o chica. O sea, que vas a tener que elegir al final en algún punto de tu vida. Es como, Dios mío. ¿Quieres hacer un trío? Hace un par de años, cuando yo tenía a mi querida noviecita, estábamos sentadas en un banco y viene un pibe hipermetido, no sé de qué, pero hipermetido, se nos arrodilla delante de nuestra así y se pone, chicas, os voy a hacer una propuesta increíble. Vosotras dos, mi casa, y hacemos un trío. Hipermetido. Yo empecé a partir la polla, me cagué de risa, literalmente, y mi novia se enojó un montón. No, es que no es por mi sexualidad, es que no quiero nada con tu persona, tío. O sea, lo siento mucho. ¿Cómo es posible? No tiene pinta. No tienes pinta de que te gusten las mujeres. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se tiene pinta de que te gusten las mujeres? Es como el vaino ese de, wait, let me choose, y aparece el tío con una bandera así envuelta alrededor de pronto. ¿Tienes muchas más posibilidades de contraer un ETS? Bueno, por lo menos esto no es tanto hate, es más preocupación, ¿no? Si lo quieres ver así. Si lo quieres ver positivamente, te está intentando cuidar. Que sea realidad es otra cosa, pero bueno. Qué suerte ser bisexual, así tienes más opciones a la hora de ligar. No, falso. Si no sabéis ligar, no sabéis ligar con lo que te guste, ¿sabes? Con nadie, literalmente. Por experiencia propia, lo digo. Si eres bisexual, es imposible que seas fiel a tu pareja. La gente tiende a pensar que como te gusta todo el mundo, todo el mundo es una amenaza brutal a la relación. En el fondo todas las personas somos bisexuales. No sé, o falta la mitad del planeta por salir del armario o no, no sé. Cada uno que le guste lo que quiera, tampoco hay que pensárselo tanto. Chicas, si estáis en el camino de identificaros como bisexuales, queréis salir del armario y todo eso, que no tengáis miedo. Las asustaba. No lo hagáis. No, no, mentira. Ay, qué mal que no, que no pasa nada. Y lo más importante es que os atestéis vosotras. Luego ya que lo sepa el resto es lo de menos. No dejéis que ningún pelotudo os haga la vida más triste. Sean felices. Sean ustedes mismos. Y mucho amor. Así. Así. Pero no, la misma noche. Así. Ay, mí me кра es de otro planeta. Eso es lo que yo te estaba hablando. Yo te estoy hablando